¡Oh! Es lo menos que podemos hacer Si ahora somos dos extraños Grita lo de una vez Pero no pidas una explicación Que nunca llegó a pedir Excusas para no recortar Las excusas para no volverte a ver Ya nos escuché a tu bordo Me mando un futuro mejor Para nuestros hijos y para el trabajador Coñas de monedas Me encontraste a Dios Al sacrificar Por un puesto de trabajo Tu felicidad Todos sabemos que hay que morir Lo que yo quiero es descansar Excusas Es lo menos que hay que morir Las excusas Por la que Por un puesto de trabajo Muchas veces me encontré Intentándolo Decir la verdad Buscando una salida Para escapar de aquí Hay excusas para Hay para tomar Para compartir Para aliviar el preso Del cobarde que hay en ti Siempre avanzamos sin mirar La verdad Como de que algo va a amar Excusas Sin ver en la dignidad Las excusas Sin ver en la dignidad Sin ver en la dignidad La 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 Sin ver en la dignidad La 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 la